Este es Spirit, un juguete de McDonald's de la promoción que salió de junio a julio del 2020. En total fueron seis figuras de la serie de televisión que salió en Netflix. Hay dos versiones de este Spirit en la colección. Este tiene un pelito y se supone que traía un peine. Un peine azul que se supone que con este le peinabas la colita. Hay que recordar que aunque es basado en una serie de Netflix del 2020, esta película originalmente salió en el 2002. Una película de DreamWorks que sí fue ganadora de un Oscar y ya después Netflix agarró la franquicia e hizo una serie de televisión en donde es una citadina que se llama Loki. Llega a vivir al campo, se hace muy amiga de Spirit que es en realidad un caballo que nadie puede montar. Por eso se llama Spirit el Indomable. Así es de que esta es una de las seis piezas. Viene, como les decía, dos veces el caballo Spirit. Una viene corriendo que es el Free Spirit y esta que tiene la cola de pelo para estarlo peinando. Entonces es el Spirit con peine. Y próximamente tendremos la colección completa de McDonald's. Es una figura sólida completamente. No tiene absolutamente ninguna articulación. No tiene sonidos, no tiene lucecitas, solo es una escultura con una cola para poderla peinar. Y esta figura ya la tenemos en el Museo del Juguete Tampico. Spirit, McDonald's, junio a julio del 2020. Basado en la serie Spirit de Netflix. En el navigate está el ejército de art no solamente puede dejarme laonda en la media del Para lasウ musicianes, los industriosénticos. Visita el canal en el mercado. Tenemos que abrir.